Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robo el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días y no vuelves Se me van las noches y no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van los días y no vuelves Se me van los días y no vuelves Se me van los días y no vuelves, si tú no vuelves Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Ay, yo te sigo buscando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' mirarte y mami tienen que matarme Pa' arrancarte de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Interesores! ¡Odi! Lo mejor que suena ahora ¡Odi! ¡Yo te lo dije! ¡Yo! ¡Yo! ¡Randy Menko! ¡Joder! ¡Alexander! ¡Suscríbete al canal!